El Toro Gómez, un jugador que su pase pertenece a excursionistas, pero que debutó como profesional en Deportivo Armenio. Gracias a Dios, en mi época de estudiante, conocí a mucha gente de Deportivo Armenio. Luciano Nakis es el hijo de Noray Nakis. ¿Quién es Noray Nakis? Noray Nakis es uno de los dirigentes que ha estado siempre en Independiente. Ellos son parte de la comunidad de Armenia, o sea, de los armenios en Buenos Aires. Así como tenemos la comunidad libanesa, la comunidad siria, la comunidad palestina, este es de la comunidad de Armenia. Ellos tienen un equipo, un equipo que se llama Deportivo Armenio. Luciano Lucho es el número dos del Chiquitapia. Ese es el que se encarga de liberar los transfers y todo lo que esté sacando Argentina en transferencias internacionales al mundo. Ayer le escribí a Lucho, le digo Lucho, Luciano, está en Santiago del Estero con la selección. Le pregunté, Lucho, háblame de Santiago Gómez. Dice, muy bueno, es un toro. Le dicen el toro, Juan. Dije, pero ¿de quién es el pase, Lucho? El pase es de excursionistas. Está préstamo en Real Cartagena. Tienen que comprarlo a excursionistas. Real Cartagena tiene la primera opción de compra, pero Armenio tienen que darle los derechos de formación. Juan, avísame, porque de aquí tiene que salir autorizado por la AFA para que salga. Pero ayer, señores, mejor dicho, enseguida, nuevo jugador del Junior. Pero, espera acá, me voy yo ahora al entorno del Real Cartagena. Real Cartagena, que es de Helmut Wenning, su presidente Renato de Damiani. Atlético Colombia. Señores, no lo quieren, no solo el Junior, lo quieren varios equipos. Yo, bueno, está bien. Este muchacho salió de Independiente. Miren la relación que hay. Es muy bueno. La opción la tiene Real Cartagena. Ustedes, ¿qué puede pasar? Que yo creo que Real Cartagena puede comprar al jugador y revenderlo. O sea, revenderlo al Junior o a los otros equipos que estén interesados. Pero todavía, para que suceda eso, tiene que terminar el torneo de la B. Porque el jugador está concentrado. Pero hay una cosa, hay una cosa, compañeros, que es lo que. Que lo voy a decir. Porque es que si otros no lo dicen, está bien, que no lo digan. Pero es que apareció un interés por tres jugadores del Real Cartagena. Pero el dato no menor es que en el Real Cartagena, en el cuerpo técnico, está el hijo del Bolillo Gómez. Entonces, es una recomendación de su hijo a su papá. Queremos creerlo, ¿verdad? Sí, puede ser por ese lado, Juan. Puede ser por ese lado. Recordemos que en su momento, cuando había sonado otro tipo de jugadores del Real Cartagena, que pertenecían al Real Cartagena, también se había dicho que era por esa relación padre-hijo. Pero de esos tres rumores, si el equipo quiere contratar a uno, me parece que el mejor sería Santiago Gómez. ¿O la necesidad del club? Sí, porque se necesita un nueve, básicamente. Porque se necesita un nueve y es uno de los dos jugadores del torneo de la B en estos momentos. Entonces, si se decide por alguno, tiene que ser precisamente por eso. Me parece que debería ser por ese. Ahora, es un poco, o va a tardar un poco la negociación en caso tal, porque el torneo de la B, por lo menos para Real Cartagena, los cuadrangulares acaban a mitad del mes de junio. Ya si Real Cartagena juega final o no, si avanza en su grupo o no, pues ya se terminaría, eso extiéndale una semana más. Y después todo el proceso de negociación, si Cartagena compra o no al jugador, para después revenderlo, como dice Juan, porque esa es una posibilidad. Y me parece que sería hasta mejor para Junior que se haga de esa manera, ¿no? Y no tener que negociar directamente con el club argentino. Entonces, pienso que sería más fácil para Junior negociar con un Real Cartagena que con el equipo argentino. Con excursionistas. Carlos Franco, Real Cartagena, volante, cartagenero, 19 años, 19 partidos este semestre. Leidy Robledo, mediocentro ofensivo, extremo de derecho o izquierdo. Este se lesionó antes de ayer, por ejemplo. Ahí vi un poco de mensajes de sus compañeros como volverás más fuerte, eres un crack. O sea, cuando los amigos le ponen eso en redes sociales a un compañero porque son lesiones que son complicadas. Y este Santiago Gómez, de Villa Mercedes, delantero centro. Yo ayer no había visto los goles. Luego los vi. Y el hombre define muy bien. El hombre se mueve muy bien en el área. Presiona de esos delanteros que hace la presión alta como no la hacen aquí. En teoría es de esos delanteros que llegan y comienzan a llamar la atención. Y pues bajo perfil. Está al lado en Cartagena con un clima parecido al de Barranquilla. Y podría acercarse. Pero todavía que sea jugador del Junior, está muy lejos. Bueno, ¿qué edad tiene este jugador? 27 años. Hay que revisar, yo digo, los antecedentes porque no se trata. Porque a uno le dicen, es lo que uno piensa, ¿no? Le ponen malicia. No, que es que el hijo del bolillo está allá. Entonces uno piensa que es por la cercanía y tal. Yo no digo que esté mal que alguien recomiende. Y si es familiar, pues el asunto es qué hay detrás de todo eso. En cuanto a la hoja de vida del jugador. ¿Qué ha hecho? ¿En qué equipos ha jugado? Mirar su desempeño futbolístico. Independientemente de los videos que uno mire de los últimos goles. De que defina bien. Porque a lo mejor es así. ¿Verdad? Como para uno hacerse una idea. Porque 27 años. Es argentino. ¿En qué equipos importantes de la vez en su país jugó? Porque no es solamente que juegue bien. Sino que tiene un carácter para adaptarse. Porque es que a veces. Y suele pasar en el fútbol. Como mucha gente dice jocosamente. No, allá en Simón Bolívar hay mejores. Sí, pero vaya usted y pongan en la primera división a que juegue. ¿Verdad? Ya el asunto no es el mismo. El nivel es más exigente. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que revisar para minimizar el margen de error. No solamente traerlo porque es una oportunidad de mercado, porque está cerquita o porque es amigo de un amigo mío. Yo creo que hay que afinar el criterio mucho más. Ampliarlo mucho más a la hora de escoger jugadores. Porque pasa lo que pasa. Yo no digo que tenga que ver con nombres ni de dónde viene. Ahí es que revisar. Revisar. Porque esto, dicho de otra manera, como diría alguno, algún bajador de caña por ahí. Entonces, Juan Salvador lo que está diciendo es que nos estamos encontrando en este momento con la gran joya escondida del fútbol. Es lo que pudiera decir otro. ¿Verdad? Que tampoco me parece que sea así. Entonces, hay que ampliar los criterios para traer jugadores. No traerlos porque sí, ni porque es una oportunidad de mercado, ni porque tiene el pase en la mano, que es como habitualmente se hace. O porque fue goleador del torneo pasado. O sea, si es solo por eso, no me parece que sea lo único. Yo creo que cuando vino Germán Ezequiel Cano, vino con un rótulo de desconocido. Llegó al Pereira de Julio Abelino. Estuvo por fuera, volvió y terminó siendo. Es uno de los goleadores importantes que tiene el fútbol sudamericano. Ahora, ahora. Yo quiero entender o quiero saber qué quiere y qué puede Juni. ¿Por qué es que esa es mi principal duda hoy? ¿Qué quiere y qué puede Juni? Digo, por situación económica. Por la parte legal. Porque ¿cuáles son los jugadores que el Junior quiere traer? El Bolillo está con una gesticulación, unas respuestas distintas a las del principio. ¿Cuáles son las facilidades que hoy tiene el Bolillo Gómez, el Bolillo Gómez, para poder encontrar el equipo que verdaderamente quiere? Porque es que si comenzamos con el tema de los centrales, Junior no tiene centrales. Si luego queremos avanzar a la creación, hoy está en duda lo de Juanfer Quintero. En un rato voy a hablar en ESPN con el Pollo Viñolo. Interesante lo que vaya a decir. En materia de gol. Este muchacho Gómez es la opción. ¿Cuáles son las otras opciones que hay? Entonces, yo veo un ambiente bastante confuso en el Junior sin un panorama claro. Para mí el camino en Junior está oscuro. Está oscuro y no veo ninguna ventanita así que uno pueda ver una lucecita al final del túnel. Porque es que estuvieron viendo el partido del Real Cartagena el fin de semana. Y quizás no fue el mejor partido de Gómez o de los otros dos muchachos. Pero, ¿está el Junior para traerse tres jugadores del Real Cartagena? ¿O uno? Esa es mi gran duda. Yo tengo esa duda. Es que, Juan, si uno compara a este muchacho con Caicedo, yo sí prefiero a este muchacho. Bueno, digo muchacho por mencionarlo de alguna manera. Pero entre Gómez y Caicedo, si prefiero a Gómez. No porque considera que Caicedo es un mal jugador. Sino porque este semestre no le fue bien. Ya arrastra la lesión del año pasado de rodilla. Y a raíz de eso no tuvo un gran semestre con el Deportes Tolima. Bueno, por ahí habrá hecho buenos partidos. Y en un compromiso incluso marcó doblete. Pero no tuvo un gran registro goleador este semestre. Entonces, ¿habrá puntos a favor y puntos en contra? La gente dirá, bueno, pero es que este goleador en la B. Bueno, va y haga ocho, nueve goles en la B. Si puede hacerlo. Es más complicado marcar goles en la B, ¿sabes? Depende, ¿no? Sí, señor. Habría que verlo. Pero el tema es que... Hay que ir a ver la B, claro. Sí, eso depende, depende. Sí, es verdad, es más difícil. Hay más correndillas y todo. Más apretado. Es mucho más apretado. Bueno, el tema es que por lo menos hay gente que lo comprara con Germán Ezequiel Gano. Ezequiel Gano cuando llegó al fútbol colombiano tenía cinco o seis años menos que este muchacho Gómez. Y llegó a un equipo, ya creo que si mal no estoy en ese momento, Pereira estaba en primera, ¿no? Pereira estaba en primera, creo. No es comparable porque Gano jugó en Lanús, Chacarita, Colón, Pereira, ya jugó en primera división. En cambio, este muchacho jugó en Guillermo Brown de Porto de Hermenia. Como te digo, eso no garantiza nada ni para uno ni para otro lado. Yo no quiero por debajear lo que haya sido este muchacho. Gano bajó a la B con Pereira. Hizo nueve goles, pero igual descendió. Sí. Y bueno, también le pasó con Vasco de Gama más adelante, ¿no? Estuvo en la B también en la segunda. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que se revisen las condiciones a ver si puede venir y jugar aquí. Nada más. No se trata de adero. A su favor, compañeros, que fue en el Real Cartagena. O sea, si hay una ciudad parecida en cuanto a clima, en cuanto al aspecto sociocultural, pues Cartagena es lo más cercano, si se quiere. Entonces, por adaptación a la ciudad o al entorno, al contexto, no debería haber problema. No tendría por qué haber problema. Para el jugador. Ya es otra cosa que se puede adaptar al club, que tampoco tendría mayores, no debería tener mayores inconvenientes el jugador como tal. Pero yo sí veo muy dudoso esto, porque sería esperar casi un mes larguito para que pueda entrar en una negociación mucho más seria esto por el jugador argentino. Miren, Junior ha contratado jugadores de cartel. Junior contrató a Matías Fernández, Almudo Rodríguez, contrató a Loco Alves, Chará, Teo, Borja, Juanfer. Y el balance de títulos versus inversión no ha sido positivo. ¿Será que Junior cambiará su mentalidad? ¿Cambiará su esquema? ¿Será que Junior quiere apostar ahora a los bajo perfil? Porque es que hay otros equipos en el fútbol colombiano que contratan con jugadores bajo perfil y rinden. Y rinden de verdad. Pero Junior ha sido difícil. Ha sido complicado. ¿Cuál fue el último extranjero que rindió en Junior? Buena pregunta. Pero que está actualmente Viera. Y ya se llevó hace rato. ¿Y después? Yo me quiero acordar de Volati, Volati más o menos. El animal, malo. Macedo. Néstor, Rossi, Macedo. Yo no he visto. Anduesa. Es la política de contratación del extranjero. Al parecer los videitos que mandan de los jugadores de afuera no valen. Y va a tocar ver los partidos de Real Cartagena para ver a estos muchachos completarse. Es el problema. Yo sí creo que puede haber una confusión ahí, Sergio. Perdón, ya te doy. Puede haber una confusión de qué es lo que quiere el Junior. Si van a seguir intentando gastar plata, mira la información de Pipe. ¿Qué tal que Juanfer se vaya? Entonces Junior ahora ahorre dinero. Y no pagar un sueldo que ha pagado. Y el jugador ni siquiera ha tenido minutos. Y de paso está en Junior donde no puedes cortar la contratación. Cortar la contratación. Es que el equipo no le ha ido bien ni con grandes refuerzos. Ni con refuerzos bajo perfil, como dicen ustedes. Entonces, este jugador sería un tiro al aire, literalmente hablando. Literalmente hablando. O sea, sería un poco descarado que alguien después salga a cobrar. Si supongamos el jugador llega al equipo y la termina rompiendo. Porque este jugador sería un gran tiro al aire. O sea, nadie me puede decir que porque le fue muy bien en Real Cartagena le iba a ir bien en Junior. Hace un rato dije lo del contexto. O sea, en el contexto sociocultural de la ciudad, por clima y demás. Puede no tener problemas en la adaptación. Pero ya en el tema futbolístico es otra cosa. Pero, o sea, si es goleador de la B, ¿llegaría con bajo perfil al Junior? Sí, por supuesto. Pero es que Juan no lo conoce. De la B llegó como goleador Samir Baloyes y no pasó nada en Junior. No, por supuesto. Juan, es que con todo respeto. Venezuela. Yo, por ejemplo, yo pienso que Brian León es un jugador bajo perfil y viene de ser campeón. Hizo, no sé, 10 goles. Berrío. También. ¿Cuántos partidos lleva Berrío en primera división? Bueno, imagínese. Si para Holman estos dos jugadores son bajo perfil. Bajo perfil. No malos jugadores, que es distinto. Claro. Bueno, es que, bueno, imagínese. Si para Holman estos dos jugadores que venían del Peril son bajo perfil, ¿qué le queda al de Real Cartagena? ¿Quién tiene más alto perfil? ¿Estos jugadores o Gabriel Fuentes, por ejemplo? Claro. ¿Me entiendes? ¿Sí ves? No, es que, mire, con todo respeto, a este jugador hace tres días no lo tenía referenciado a nadie. O sea, nadie, yo creo que nadie de acá se ve. Por lo menos en nuestro círculo. Como nosotros. Por lo menos nosotros, quizás. Hacer scouting, si el equipo lo hizo y en sus valoraciones aparecen, dicen que es bueno, tráiganlo. O sea, es que el detalle está en eso. No se trata de lo que digamos nosotros. Es lo que ellos revisen e investiguen. No es que es una oportunidad porque es económico, tráiganlo. No, 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 ese no es el criterio. Por eso voy siempre a lo mismo. Es que también hay que discutir la forma como contrata el club, porque es que el club ha hecho grandes contrataciones, pero todos sabíamos, por lo menos, en qué condiciones venía Matías Fernández. Todos sabíamos en qué condiciones venía Matías Fernández y aún así llegó. Ahora, ha hecho contrataciones grandes y le ha ido bien. Ha hecho contrataciones bajo perfil, como dicen ustedes, y en algunos ha terminado rindiendo. Cuando, por ejemplo, cuando llegó Rafa Pérez al equipo, que fue la primera contratación en 2017, segundo semestre. Dieron palo. Le dieron palo. Muchos contaban a Rafa Pérez. Porque si venía, no recuerdo de qué país. Bulgaria. Bueno, imagínense. Entonces, si usamos el término que ustedes están diciendo ahora, Rafa, en ese momento ha llegado bajo perfil y terminó rompiéndola en el equipo. Le terminó yendo muy bien. Ahora, no sé que también le vaya a terminar yendo a este jugador capaz y sale goleador del equipo, pero es un tiro al aire. Es un gran tiro al aire lo de Junior en caso tal termine contratando a este jugador. Pues no contratemos. Pero bueno, Luis Ángel. Porque si todo es tiro al aire, Sergio. Claro, es que es un tiro al aire. Si todo es mal contratado, mal buscado. Entonces, ¿qué buscamos? Le pregunto. Para usted sería una buena contratación. No un refuerzo, pero es una incorporación. Igual tienen que llenar el vacío, bueno, el vacío en cuanto a cupo, en cuanto a la parte nominal del chino Sandoval. Entonces, traigan a este jugador o traigan a otros que tampoco se ve en el camino qué delantero pueda llegar al equipo. No se ve tampoco otra opción, otro nombre que suene en el ambiente. No lo hay.